Con la siguiente textura que vamos a ver a continuación, vamos a estar mejorando nuestro mundo de Micro Bedrock 1.21, haciendo que mejoren diferentes aspectos. Mayormente son aspectos visuales, aunque también cuenta con una cantidad de funciones útiles que vas a estar desbloqueando. Son diferentes cositas que mejoran la experiencia de tu mundo. Lo mejor es que es una textura formato .mspack. Lo que siempre te menciono, pues es compatible tanto para la versión de Windows como en Android. Estas clases de texturas obviamente no quitan los logros y lo mejor es que también es compatible dentro de servidores. Una vez que nosotros activemos la textura y pasemos a cualquier mundo, lo más notorio sería que vamos a estar notando que tenemos nuevos toques de saturación. Esta combinación de colores créeme que es bastante agradable y con el tiempo te puedes acostumbrar para que tu mundo se vea muy bien. Después contamos con un efecto mini shader y lo mejor es que no disminuye para nada el rendimiento del juego. Únicamente va a estar cambiando el cielo con una nueva textura y lo que sería el sol y la luna también van a tener un nuevo efecto. Como un plus extra que puedes tomar en cuenta, es que a la hora de tener este cielo especie realista, podemos estar desactivando lo que sería la generación de nubes para estar ganando unos cuantos FPS. En cuanto a los ítems, tenemos una gran mejora, ya que cada uno de estos va a ser modificado para que mejoren todo su aspecto. Es algo así como agregarle más realismo, ya que por cada cosa que podemos estar encontrando, vamos a estar viendo una variante completamente nueva. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar cualquier arma de madera o de piedra, estaremos notando que el diseño se ve un poquito más prehistórico. En cuanto a las armas un poquito más potentes, estas van a parecer como de caballero, haciendo que también tengas ese beneficio por mejorar tu herramienta. Esto va a aplicar para las diferentes cositas, por ejemplo, el tótem que va a ser reemplazado por un nuevo corazón, que por cierto tiene más sentido que sea de esta forma. A la hora de que eres eliminado, el efecto se va a ver de esta manera y así van a estar cambiando un montón de cosas disponibles en esta textura. El clima también se va a ver un poquito diferente, ya que dependiendo a la lluvia o a la nieve, su efecto va a estar cambiando para que se vea diferente. También, algo que te debo mencionar que para mí es de las cosas más agradables, sería la nueva interfaz oscura que va a estar agregando. Esta interfaz no es para nada molesta y pues parece que realmente lo agregó Mojang de manera oficial. Está bastante bien hecho, teniendo excelentes resultados. Esta textura cuenta con una función, en la mesa de pociones vamos a contar con toda la lista de recetas que podemos encontrar, haciendo que el proceso sea más fácil porque ya no te las tienes que aprender. Otro de los cambios más importantes en esta textura sería la modificación en bloques que vamos a estar encontrando. Estos van a estar cambiando para que tengan un aspecto más natural, es decir, unos bloques que tienen un diseño completamente diferente, van a estar cambiando para que su aspecto sea único. Créeme que con esta textura algunos bloques pasan a tener más sentido y también te pueden servir para decoraciones en tu mundo. La mayoría de bloques tienen detalles adicionales, por ejemplo, vamos a encontrar los cristales más limpios, pues su diseño se ve mucho mejor. También encontramos los ores con borde, haciendo que los puedas encontrar más fácil en cuevas. Y pues de esta manera, créeme que demasiados bloques van a estar cambiando. Si eres de esas personitas que quiere comprender un poquito mejor a la hora de estar haciendo tus mecanismos, con esta textura vamos a facilitar el comprender cómo funciona cada cosa. Sin duda, es una de las mejores texturas que mejoran la experiencia de tu mundo. Si la llegas a combinar con diferentes paquetes, puedes tener excelentes resultados en tu mundo. Ya sabes, no olvides tomar agüita y suscríbete para más contenido.